bienvenidos a este episodio pues ya vamos en el número 6 de este en prepedia podcast semana con semana y en este día del niño seguiremos hablando de o retomando muchos de los conceptos que nos quedamos la locación pasada como siempre me acompaña cristian reich cómo estás cristian qué tal paco muy a gusto de estar aquí platicando de negocios y aparte celebrando el día del niño donde tú como papá como nuevo papá vas a celebrar el día del niño si es otro rollo ya festejarlo como padre cuando tienes hijos pequeños es diferente es diferente y pues esto lo podemos unir con el tema de las marcas no porque también es un día así como yo creo que el día de san valentín estamos rodeados de marcas pues hoy justamente como día de niño pues también se vuelve mucho de branding y juguetes y mcdonald's y restaurantes de esto con con este mercado no si fíjate si te das cuenta todos los meses en méxico que es donde la mayoría de la gente nos escucha donde nosotros vivimos todos los meses hay algo que celebrar no ahorita el 30 abril día del niño pero próximamente en 10 días de mayo ya está todo el hype en las tiendas de todas las promociones productos este etcétera del 10 de mayo que culturalmente pues ya sabemos que en méxico es muy importante la mamá el día de las madres la familia y es que en este contexto la ocasión pasada que fíjate que gracias a todos los que nos escuchan todos los que nos ven por youtube todos los que nos escuchan por spotify y itunes pues fue muy 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 bien recibido este el episodio pasado aunque sí nos fue como que más tendencia a platicar sobre la parte financiera que hemos dividido ahora en este episodio con este episodio que continúa abundar platicar más sobre las marcas potentes platicamos sobre lo que era valor de empresa y terminamos platicando sobre lo que era valor de marca y la importancia de generar marca la importancia y las circunstancias en las cuales las marcas se vuelven potentes y están totalmente en el en el top mind de del consumidor del cliente sobre eso que nos puedes platicar cristian si pues mira que debemos de platicar la vez pasada de un concepto que se llama customer journey el customer journey es ver cómo el cliente o el posible cliente pasa por una serie de circunstancias o etapas desde que no conoce la marca hasta que la conoce por primera vez y va teniendo hay ciertos roles hasta que puede llegar el punto en el que no puedan vivir sin ellos que era esta pirámide que no que platicamos al final que te mencionaba de primero pues es conocer de existo si hola estoy aquí hasta el final donde sabes que yo sin ti no puedo vivir exactamente entonces puedes tener muy buen producto ya vamos a empezar con las frases después pueden tener muy buenos productos muy buenos servicios pero si nadie sabe que existen pues la verdad es que no va a servir de mucho fíjate que una vez estábamos haciendo un proyecto con una empresa de zapatos que tiene más de 100 sucursales en todo el país y un modelo en particular se vendía y se vendía demasiado pero en una sola tienda no se estaba vendiendo entonces de cuenta que se estaba vendiendo en 99 tiendas y en una no y yo yo hay veces platico de esto con los muchachos en clase les digo por qué creen que no se vendían y me dan respuestas que pues no no se esté porque en ese lugar en particular la cultura es nombre es diferente o la costumbre etcétera tal y al final lo que pasó es que en esa tienda ese producto no estaba exhibido y esa era la gran diferencia esa era la gran diferencia entonces lo empiezan a exhibir y empieza a venderse ese producto entonces lo mismo pasa con nuestros productos y servicios tú puedes tener los modelos más bonitos puede ser el mejor proveyendo lo que sea que hagas puedes tener el mejor servicio etcétera pero si no lo has comunicado bien pues no te va a servir de nada fíjate que tengo una historia muy similar voy a omitir nombres de tanto de personajes como como de compañía pero era una cafetería no y donde esa cafetería nos comenta esta persona que pues tenía un gran enemigo tenía una gran competencia que justamente era starbucks no en un mundo donde probablemente sobre todo en esta ciudad starbucks es un gran competidor no es quien se llama aquí el puesto todas las tortas del recreo esta cafetería que si bien está muy posicionada en el sur en el centro sur aquí en el norte pues tenía mucho trabajo que hacer para tener posicionarse como como marca entonces se dieron cuenta y me comenta esta persona que que motivaron las ventas cuando él toma decisión le encargan una de las tiendas y él como gerente de la tienda así se pues toma la decisión agarra una cámara toma fotos agarra de su presupuesto y en las paredes ponen las fotos del producto no al inicio fíjate que no fue bien visto con 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 en la franquicia o con el formato de la franquicia porque decían que pues eso destrozaba visualmente el concepto que tenía en cafetería porque querían imitar mucho al al concepto que tenía starbucks pero ya después reflejando todo lo que estaba ocurriendo en ventas cuando a partir de que se pusieron estas fotografías del producto fue cuando empezaron a vender más porque aparte pues hay que mencionar que esta persona pues se le daba la fotografía y tenía cierto le voy a decir carisma siendo fotógrafo al tratar de representar algo con la cámara y empezó a irle muy bien a la tienda simplemente porque estaba exhibiendo el producto en esas fotos de una manera pues algo muy 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 digamos refrescante estás hablando que empezaron esas fotos en tiempo de calor cuando en los frappes y todo este tema pues es el producto que más se consume y básicamente aquí esa moraleja que me daba o nos explicaba es que pues quien no enseña no vende así suena vulgar y corriente pero cual eso aplica mucho en las marcas quien no enseña no vende así es fíjate que la primer digamos fase de esta pirámide como tú le llamas yo yo más que pirámide lo veo como una serie de pasos una serie de pasos como si jugaras un este un monopoli no de que habías un dado y vas avanzando y vas avanzando entonces el primer la primer casilla de este de este tablero digamos es algo que en marketing en inglés le llaman brand awareness y brand awareness quiere decir conciencia de marca es decir que la gente sepa que tú existes no sé si recuerdas ese tipo esa típica película gringa donde salía el chavito que decía ay es que yo estoy enamorado de ella pero 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 ella ni sabe que existe no realmente lo que está teniendo este joven es un problema de brand awareness no está no ha generado una conciencia en su conciencia de la chica no está él exacto entonces yo en esta en esta fase que ojo es en esta primer fase es donde muchas agencias se quedan de muchas agencias de mercadotecnia y mucha gente que hace mercadotecnia piensa que este es el trabajo y yo pienso en lo particular que este es una es una primer fase de una serie de pasos que hay que dar ojo estoy diciendo mi opinión personal no porque en estas cuestiones de mercadotecnia otra vez no pues no hay fórmulas ni recetas es simple y sencillamente ver con la óptica con la que te ha tocado a ti experimentar con ciertas marcas con la experiencia que traes entonces mi pregunta en esta en esta primer fase para las marcas es que estás haciendo para que los demás sepan que tú existes y esto aplica como persona como profesional como marca como tienda como como todo no a lo mejor tú puedes ser un contador fuera de serie y la gente no lo sabe entonces mi pregunta es y qué estás haciendo para que la gente porque luego ocurre también esta miopía o no se llaman la miopía de las empresas respecto a su producto a qué voy con esto que este es como la mamá de los changuitos para la mamá changuito siempre su changuito va a ser bonito pero para los demás no no porque no se han no se han dedicado a cacarear el huevo a mencionar que el producto el producto tiene ciertas características etcétera etcétera entonces puede ser muy bueno para ti pero no se lo has comunicado a los demás tú te has puesto a pensar por qué la gente es famosa por ejemplo porque porque un actor lo puede reconocer mucha gente en la calle la respuesta es porque salen los medios te ven 100 millones de personas en estos tiempos mediáticos exacto entonces pues tú vas caminando y la gente te conoce y tú no sabes quién es esa gente que se que se acerca a saludarte no y la gente pues por el papel que tú haces en los medios o por lo que ellos pueden percibir de ti a través de los medios se forman una idea que bien es que ellos les caigas bien y te sigan o les caigas mal y se expresen mal de ti que luego hay un correcto momento de de comunicación no exacto o sea no únicamente es así oye aquí estoy sino que también hay que saber cómo comunicárselo a las masas es correcto pero eso es eso eso es la primer la primer fase no entonces qué es lo que normalmente hacen las empresas en esta primer fase pues hacen campañas publicitarias independientemente de los medios y tú quieres pensar en análogo a lo mejor es pues voy a poner un espectacular o voy a salir en una revista impresa o si tú estás hablando a lo mejor de medios digitales a lo mejor dices pues voy a poner adwords o voy a poner facebook o voy a poner instagram etcétera no la cosa es qué estás haciendo para que un público a una audiencia para la que tú puedas ser relevante sepa que existe que en teoría tú ya tuviste la chamba de identificar cuál es tu nicho no exacto todo esto es parte ya del marketing táctico hay una parte del marketing que se llama estratégico en el cual tú defines pues cuál es la propuesta de valor del mercado con quién te vas a quedar porque es muy difícil atender a todos que es la parte que le llaman segmentación y luego targeting segmentar es pues ver todos los pedacitos que hay para que tienes decidir cuál es cuál te vas a dedicar la otra cosa que hablábamos en el podcast pasado es cuál es la posición que tú quieres tener en la mente de los clientes que eso se llama posicionamiento de marca y el posicionamiento es cómo quiero ser percibido quiero ser percibido como una marca cara barata y chafa y muy buena que son empiezan estas estrategias porterianas de la diferenciación es ahora enfoque la diferenciación por costo diferenciación sí de hecho de hecho la cuarta decisión estratégica se llama tal cual diferenciación la valga la redundancia la diferencia entre la diferenciación el posicionamiento es que el posicionamiento sucede en tu cabeza a través de la comunicación ok y la diferenciación si son aspectos físicos que hacen de forma tangible diferente un producto o un servicio ok porque empezamos a verla ya de tal cual en la parte física el producto a una parte más emotiva claro y hablamos otra vez de marcas no a lo mejor si nosotros pensamos otra vez en apple que hablamos mucho de por en este podcast a lo mejor por ejemplo a mí se me viene a la idea que es una marca innovadora que tiene ser cara que tiende a ser premium y a lo mejor si hablas de no sé hawai usted llega a la mente otras cosas a lo mejor te habla de una marca dinámica a lo mejor de una marca que no es tan costosa a lo mejor una marca de buen valor por el precio no pero una de esas digamos esas son cuestiones que en tu cabeza tú estás procesando y que es posicionamiento con respecto a cierta característica lo que es diferenciación es cuando ya ves los dos teléfonos y dices este tiene por poner un ejemplo 16 de ram y éste tiene 32 o sea son cosas tangibles hechas en la fábrica y por eso es que aún está diferenciado del otro no el posicionamiento sucede en tu cabeza como abstracciones que tú obtienes de cierta comunicación y de ciertas cosas que tú has ido relacionando con la marca y el otro pues es tangible de fábrica que ya viene por default no por default pero pero ya en un proceso meramente este de producción de innovaciones del producto pero lo otro es comunicar es comunicar correcto bueno entonces en esta en esta fase del cliente el cliente ya sabe que tú existes independientemente del producto o servicio hiciste una tarea correcta en los medios de comunicación para que la gente supiera que existe es la siguiente fase que hay que tomar en consideración es cómo empiezas a interactuar con esa persona no visualiza tener una fiesta de repente tú empiezas a platicar con una persona que no conocías entonces pues ya sabe que eres paco orozco y que es un profesor este del tecnológico montarrey empiezan a platicar y de repente tú le dices bueno y tú quién eres y te empieza a decir pues yo soy fulano de tal y me dedico a x cosa entonces empieza a haber una interacción antes en los medios análogos la conversación no era una conversación de dos días era un monólogo nada más era monólogo era plasmar el comercial era poner el espectacular exacto y tú veías y obtenías cierta información y no la podías contestar ahora con los medios digitales si puedes contestar no esté tú puedes como y mandarle un tweet a alguien de una marca por algo que puso y a lo mejor empieza una conversación ahí e incluso es mucho más interesante y dinámico porque a lo mejor tú como tú comentas pero a mejor los amigos de tus amigos comentan y entonces se empieza a hacer ahí una conversación no viral estás en la fiesta no y estás platicando con alguien y de repente llega alguien más hoy eso que dijiste me interesa y empiezas a dialogar y de repente se empieza a ser un grupito el grupito entonces esa es la segunda cuestión que hay que pensar y que es un reto ya una vez que la gente me conoce cómo hago para empezar a interactuar con ellos cada quien en su contexto vaya resolviendo esa pregunta este te digo muchas de las agencias de mercadotecnia se limitan a la primer pase a primer fase de decirte yo te ayudo a hacer a darte a conocer como marca y que ellos que la gente sepa que tú existes y ya algunas otras personas más comprometidas te empiezan a ayudar con la interacción famosa el famoso engagement que empieza a ver comentarios likes shares etcétera hablando en el contexto digital y una vez que se da una muy buena empatía y una buena conversación el tercer paso es buscar los datos de tu posible cliente entonces tú y yo estamos en la fiesta jajaja oye me caí está muy bien este puede haber dos maneras de que oye dame una tarjeta y yo ahí tengo la tarjeta de francisco rosco en dimes este y yo ya tengo yo ya tengo tus datos para seguir la conversación y tú puedes tener los míos o el típico pues pásame tu teléfono o mándame un whatsapp y seguimos conversando etcétera entonces hasta ahí viene otra vez en el contexto digital es por ejemplo cuando tú llenas una forma de algo que viste en internet que es de la clásica de interés contacto no el formulario el formulario de contacto ya ya bien sea porque ya estás muy interesado en el producto o porque el proveedor te está dando un contenido que es de mucho valor para ti y que tú estás dispuesto a intercambiar tu información personal por tenerse con ese ese contenido no sé si te ha pasado quiero abrir un poquito y preguntando tú que 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 en kinders tienen esta herramienta para ver de cómo llegó la gente a la tienda cuál es la vía ideal de para seguir en contacto con el cliente realmente sirven los de estos medios digitales las redes sociales si te llevan a un lugar sí pero yo creo que están sobreestimados sobre todo para negocios los cuales tienen una presencia digital pero la conversación se da de forma física o la venta se da de forma física nosotros pues estamos muy clavados en trabajar con restaurantes como bien sabes entonces por restaurantes por ejemplo la gente que llega por primera vez la gran mayoría llega por recomendación y la segunda situación que funciona mucho es porque iban pasando por ahí les llamó la atención si juega un poco el tema de redes sociales pero no es algo relevante quizá 3 4 5 por ciento a lo mejor por lo más que a mí me tocado ver 7 por ciento entonces esto es muy interesante medirlo en punto de venta porque porque hay muchas métricas digitales que te repito estas aplican cuando la conversión se da de forma física no digital este hay muchas métricas digitales que te dicen oye te vio tanta gente y tanta gente personas si no que probablemente te puedes confundir realmente si si es útil o no es útil claro en la red social porque si hay un conteo si hay un contador si hay un tema de views hay un tema de clics si mira yo creo que en el contexto en el que están la mayoría de los emprendedores todas esas de que oye tengo tantos likes y tantos followers y tantos son métricas banales no de donde pura vanidad el tema duro es cuánta gente que te vio en redes sociales fue realmente a tu restaurante a consumir no porque eso es conversión y ese es el tema de la conversión empieza a ir tema de este embudo de de convertir este volumen de gente que te conoce allá a venta de hecho este coste mayor ni es un embudo de ventas nada más que tú lo estás viendo desde el lado del cliente como él hizo el cliente para para conocerte y cuando tú ves o hablas de un embudo estás hablando desde el punto de vista como de la empresa entonces es del lado del cliente es que estoy haciendo como me estoy enterando de las marcas y al mismo nivel la pregunta la pregunta de la empresa es que estoy haciendo para que la gente me conozca entonces es exactamente lo mismo uno visto desde el punto de vista del cliente otro visto desde el punto de vista de la empresa hoy formularios esto es importante sobre todo porque quiero compartir un poquito esto se va a ver un poquito así de confesiones de francisco rosco échale pues ando buscando casa que fuerte ando buscando casa no este ya para estos 33 años creo que ya es momento de este sentar cabezas pero bueno entonces contacto fácil rápido ya sabes que con esta publicidad o con social media que ya te una vez buscas y ya te aparece o te tapiza por todas redes sociales páginas te aparece información de de esta industria pues uno llena formularios así es pero bueno la pregunta es realmente después sirven los formularios porque ya después de contestar nada más quería información el problema es que ahora me persiguen me atosigan y ya ya me están hartando ya ya es más ya no quiero la casa nada más por eso mira esa es muy buena pregunta la siguiente fase que que sigue cuando alguien te deja sus datos de contacto la siguiente digamos en la metodología como yo lo tengo en mi cabeza es precisamente la conversión o sea ya sabes que existo ya conversamos y intercambiamos datos mi siguiente mi siguiente objetivo que tiene ser algo también como de relaciones humanas no de esta totalmente intensiando totalmente está atosigando es que es que de hecho todo este tema es muy humano de hecho qué bueno que lo tocas porque te quiero poner un ejemplo muy humano a ti te gustó una muchacha que viste en el bar así de ceros entonces fíjate cómo e incluso los las las maneras en las que tú hablas de forma comercial también las usas a veces en el tema este de él es claro que hoy traes algún prospecto no es este pues si traigo ahí algunos prospectos no de que o prospectas depende o prospectes lenguaje inclusive depende inclusive inclusive entonces pues hay prospectos no es gente que califica con ciertas condiciones para que tú tengas una relación correcto entonces ahí es por ejemplo en el bar pues a lo mejor las las miraditas y ya las miraditas y después vas y te presentas y esa presentación ya se la huernes ya es oye soy fulanito de tal a lo mejor se da padre y conversan oa lo mejor y no definitivamente no pero es lo mismo hoy el siguiente paso es y le sacaste el teléfono a la muchacha son los datos y a lo mejor hay una segunda cita de una tercera cita y tal fíjate en ventas sucede y hay una tablita y de gente que estudia este tema que para que sea una conversión digamos debe de haber una serie de interacciones te dicen que como 10 11 o 12 más o menos ok pero también del otro lado hay una hay un tema estadístico que los vendedores el 90% en la segunda interacción se dan por vencidos y una interacción es a lo mejor tengo una pregunta te la contesto te mandé un mail te la contesto te hice una llamada no me contestaste y ya ahí me di por vencido en lugar de entonces cómo era esta conversión otra vez perdón ok para que se dé la conversión más o menos se tiene que dar como digo en términos generales en ventas porque cada industria es diferente pero te dicen que más o menos como 12 interacciones ok que te digo interacciones es eso es este una conversación corta en whatsapp una llamada que realmente haya ocurrido sí claro claro no porque 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 la gente todavía no tiene la información suficiente para poder y tomar una decisión que lo que los convierte en clientes entonces eso mismo pasa regreso a la muchacha del bar tu principal oferta es que se case contigo entonces tú ya es con la muchacha y le dices hola soy francisco cásate conmigo que te va a decir te va a decir no está o sea hay 99.9 por ciento probabilidad que te diga que no correcto entonces eso es lo que pasa en las ventas que tú llegas y lanzas tu primera oferta sin conocerte así en frío pues no 99.9 por ciento va a ser que no entonces las ventas que ya va que va muy de la mano de en este costumbre journey va a ser una carrera de resistencia y no de velocidad de resistencia quiere decir va a haber muchas interacciones hasta que el cliente esté listo para tomar una decisión hay veces queremos que sea de velocidad de hoy soy francisco verá vendo tal cosa para cómprame 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 pues no no es así ojo ahí te va el tip y el secreto para todos los que nos estén escuchando hay algo que le llaman micro commitments en ventas micro commitments es interesante que es pídele a la persona con la que estás interactuando algo con lo que se pueda comprometer que no sea un gran compromiso como comprarte tu principal oferta la muchacha en el bar si le dices que se case contigo es un gran compromiso que estás pidiendo pues la salita pero qué tal si le dices oye nos tomamos una chela ahorita y platicamos pues hay mil veces más probabilidades que te diga que si nos tomamos la chela y platicamos a que te diga si me caso contigo ahorita no y ya después es en ese cheve pues te digo será interesante la conversación hay confianza me das tu teléfono te llamo hay seguimiento hay una segunda cita que es el cine hay una tercera cita que es a cenar hay una cuarta cita hasta que de repente ya te sientes con la con la confianza de decirle cásate conmigo después de un año dos años cinco meses cada caso cada caso diferente depende la industria en la industria depende depende el engagement depende la marca pero lo que sí es que va a haber mucho más probabilidad de que tiene que sí entonces en tu contexto tú piensa antes de pedirle mi principal oferta o mostrarle mi principal oferta que micro commitments puede tener el cliente conmigo no es por ejemplo yo que vendo un software a lo mejor es primero una muestra gratis pruébalo no te va a costar luego es te enseño cuáles fueron los resultados de esa prueba a lo mejor ya con esa información estás y no tienes suficiente para tomar la decisión a lo mejor necesitas que te mande una presentación y nada más a lo mejor o sea va a depender va a depender pero lo que sí es una locura hay que creer cerrar la venta de jalón este este es impresionante porque todavía sí necesitas esta serie de embajadores son estas personas la gente de venta a veces sí sí se necesita que sea carismático que seca que sepa cómo comunicar claro regreso otra vez al libro de este de marco un gladwell de se llama tipping point maneja una palabra que son necesitas una persona may ven o maven así tal cual escrito que son a aquellas personas capaces de transmitir esa marca ese embajador que sea empático que te que logre engancharte y que tú aceptar esa propuesta de valor y del producto como tal y no todos lo tienen no 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 definitivamente es un factor que también debes de que tú considera el momento de generar este embudo pirámide dependiendo el punto de vista corta como lo comentas para que se efectúe la venta así es ahora déjame decirte que en este momento vamos a la mitad del camino a lo mejor tú dices a pues ya vendí ya fregué ya y ahí se acaba por ejemplo nosotros en kinder decimos que no cerramos una venta abrimos una relación ok ok este cada quien igual en su contexto no porque luego si la post venta totalmente de hecho para allá voy ya tú como me compraste algo y ya se logró la conversión muy bien la siguiente fase es eso que me compraste como te entrego un valor más allá de lo que tú esperas no ponlo en tu contexto llegó alguien se sentó en tu restaurante pide una hamburguesa ya se convirtió en cliente como le das esa experiencia para que esa hamburguesa le sepa mejor y ojo no no todas las veces está en el producto a veces a lo mejor te la traen sonriendo este y eso tú te es mejor y no te cuesta nada que si te la traen de malas o no lo sé no hay cada quien deberá de diseñar la porque también tienes que diseñar toda una experiencia no claro claro entonces ahí es es como entrego ese producto o ese servicio que la gente ya me convierte que ya se convirtió en mi cliente y de forma superior a lo que espera eso es lo que hay que estar diseñando ahí porque eso nos va a llevar a la c a la siguiente fase la siguiente fase es si esta persona ya me compró una vez y quedó muy satisfecha por como le entregué el valor es muy probable que me vaya a comprar una segunda vez entonces ahí lo que me recomiende y que me recomiende todavía todavía no llegamos a la recomendación todavía llegamos a fui a un restaurante me encantó este voy a regresar o sabes que voy a pedirle esto que pedí que pedí para cenar el día de hoy voy a pedir algo para llevarle a alguien que está en mi casa que no me acompaña entonces ahí hay que diseñar up sales y cross sales que es un up sale es como cuando llegas a mcdonald's y compras unas papitas y te dicen oye por cinco pesos más no quieres las extra grandes o en las aerolíneas oye este compraste clase económica te gustaría por equis cantidad más irte a turista negocios la clase de negocios y ya tú sabrás si sí o si no este eso es un up sale y un cross sale es el típico de amazon de la gente que compró estos audífonos también compró este estuche ventas que tienen que cierta relación que son que son cruzadas no entonces pues la lógica es que si con lo que compró de forma base le gustó mucho pues puede que haya una gran probabilidad de que te compre el upgrade o el up sale o que te compre lo complementario que es una venta cruzada o un cross sale que ahí es cuando tú empiezas a optimizar la venta con un cliente pero que también el cliente se empieza a volver fan poco a poco ahí sí entonces cuando tú ya pasas esa fase la siguiente fase es cuando el cliente se vuelve tu abogado y piénsalo tú como maestro paco porque como todo igual vas a tener un porcentaje de alumnos que son detractores pero a lo mejor tienes un porcentaje de alumnos que son tus abogados que alguien dice oye que paco no es bueno y va atrás como que no es bueno a ver momento tienes de esos sí 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 según según yo sí creo bueno al menos ahí en mis profesores puntocom creo que sí bueno pues ellos ellos han ido escalando en esta escalerita que te estoy platicando sin querer queriendo no entonces ellos ya se vuelven tus defensores de marca y al máximo que tú puedas aspirar es que esos clientes que ya son tus defensores de marca se vuelvan tu principal fuente de mercadotecnia recomendándote de boca en boca no entonces ya se vuelven de tus defensores ya vuelven a ya se vuelven tus promotores empieza a volver a convertirse de que ya no es tu cliente es fan exacto entonces ya ya se vuelve tu fan efectivamente ya empieza una relación un poco más y fíjate este awareness que es la primer fase de cómo sabes que alguien existe que un producto existe cuando tus primitos propios clientes empiezan a generar awareness en otras personas que le empiezan a decir oye mete esta clase con pacorosco te va a decir quién es pacorosco es un maestro pero ellos ya escucharon y supieron de ti por clientes tuyos que tenías en el en el pasado y eso es a lo máximo que tú puedas aspirar como marca que las personas están súper contentas que serán embajadores son tus son son tus defensores y son tus promotores y este y te van a estar difundiendo lo que tú haces con su comunidad y creo que igual digo una una disparatada pero pareciera que todavía el de voz en voz sigue siendo lo más importante mira al menos yo que tengo datos de la industria restaurantera es la principal fuente que lleva nuevos nuevos clientes definitivamente a los a los restaurantes no me queda duda no tenemos tenemos una muestra de más de dos millones de encuestas en el último año a mí también es importante de donde trabajaba en el grupo donde trabajaba previamente vendíamos ciertos tractores verdes ciertos tractores verdes donde pues luego y eso pasa también con el esquema de las agencias de coches donde es difícil dependiendo la situación económica que pasa el país de los propios clientes pues en teoría debería estar cambiando el equipo cada cuatro o cinco años la realidad es que en méxico no sucede eso no lo cambias cada diez u ocho años pero ahí el contexto de la posventa es importante porque al menos quiere seguir yendo con esa marca a que sean las refacciones de la marca el servicio de la marca y el siguiente coche va a ser ya eres fan de la marca por como te atendieron y vas a continuar con ellos y lo vas a seguir recomendando con los demás porque empiezas a generar experiencias empiezas a generar experiencias como familiares por experiencias donde tú te sentiste consentido y otra vez es es una experiencia emotiva que más allá del producto pues es todo el entorno que genera de manera emocional de la marca claro es que al final del día una marca es una promesa entonces cualquiera que sea esa promesa cuídala mucho y cuida la muerte porque es la que te va a dar tu reputación en el campo de lo que tú hagas y puedes tener muchas promesas si eres un doctor pues eres el eres el doctor que siempre te va a hablar con la verdad entonces pues gente te va a preferir porque aunque le duela no te lo va a ocultar o eres el maestro que la promesa es que si tuvieras aquí vas a aprender pero te vas a divertir y tú diseñaste eso o eres este el restaurante que la promesa es que vas a salir 100% satisfecho siempre o si no te vamos a invitar la siguiente vez a que vengas y que así sea o starbucks que te dice si no te gusta tu bebida te la vamos a hacer tantas veces sea necesario hasta que estés 100% satisfecho entonces eres una promesa como persona como marca como empresa y tienes que ser muy consciente de que es esa promesa y tienes que alinear todas las fases anteriores que platiqué para que esa promesa se lleve a cabo bueno con eso nos despedimos fueron 30 minutitos de contenido relacionado con empresas relacionados ahorita con marketing pero pídanos temas pídanos temas estaremos platicando ahorita en sus comentarios en facebook recuerden que también está en youtube está en spotify está en itunes algo más que quieras decir cristian pues nada que en emprepedia enseñamos con manzanitas porque aquí todo lo explicamos con manzanitas nos vemos a la siguiente semana adiós adiós y y y y y y